Del 8 al 18 de octubre se correrá una de las carreras más prestigiosas del país. Se trata de Caminos del Inca versión 2015 y el piloto Mario Hart combatirá para conseguir el título en su categoría Super 2000 y por colocarse entre las mejores ubicaciones en la general. Los principales rivales con los que he venido peleando todo el campeonato como son Raúl Beliti y Lucho Laisa suben de categoría. Así que de alguna manera tenemos el tema un poco más simple, igual no podemos descuidarnos de los más pilotos que son buenos en nuestra categoría pero sí, vamos a tratar de apuntar a ganador en la categoría y si por ahí cobramos algún buen puesto en la general creo que estar entre los cinco primeros para un auto debutante y una categoría inferior estaría bastante bien. Hart compartirá el auto Changán con el experimentado Ricardo Daso, un copiloto con el que dice se entiende a la perfección. Ricardo Daso me ha sorprendido muchísimo todo el año, he aprendido muchísimo con él. Es un copiloto que no solamente te lee el hoja de ruta sino que te empuja muchísimo, sabe cuál es el límite del piloto, sabe hasta dónde puedo ir y la verdad que es un vacilón porque todo el tiempo aparte de leer la hoja me va arreando por así decirlo y hace que el rendimiento sea mucho mejor. Junto a Daso, el piloto realizará la hoja de ruta en los próximos días, en un camino que es totalmente nuevo en la competencia. Lima, Pasco, Junín, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa e Ica son los nueve departamentos que se unirán para esta gran fiesta de fierros. En total se recorrerán 3.159 kilómetros. Los comentarios de los pilotos es que la ruta está en excelentes condiciones, todos están sorprendidos y súper contentos porque por fin tenemos una ruta buena. Nosotros vamos a hacer la hoja de ruta la próxima semana y esperamos hacerla de la mejor manera posible para en la carrera aprovechar al máximo la hoja de ruta.